Don Alfredo Horrada sigue hablando huevada y haciéndole daño a la política porque esto que dice es hacerle daño a la política. El Congreso que ha realizado el movimiento demócrata social, conocido a nivel nacional como el movimiento Los Verdes, que se ha reunido este fin de semana y que han determinado dos cosas, llevar como candidato a la presidencia para el año 2019 a Rubén Costas y segundo hacer una campaña intensiva a nivel nacional también por el no en el referéndum del 21 de febrero. Creo que esto confirma cuanto veníamos diciendo que una persona como Rubén Costas de manera tan anticipada exprese su ambición y su aspiración de candidatear a las elecciones el 2019, pero además lo vincule acto seguido con una postura favorable al no en el referéndum del 21 de febrero está confirmando aquello que habíamos indicado, que la derecha boliviana iba a utilizar el referéndum del 21 de febrero como un trampolín para sus aspiraciones políticas de cara a retornar al poder el año 2019. Si Macri es el Goni argentino, Rubén Costas es el Macri boliviano. ¡Qué brillante, viejo! Si no era Alfredo Rada, nadie en este país se iba a dar cuenta que Rubén Costas iba a usar el referéndum para proyectar su figura. Hacerme el favor, viejo Rubén Costas, si no hubiera hecho eso, fuera un pelotudo entero. Es medio, porque no está usando el referéndum y andan huyéndole, huyéndole a la responsabilidad de hablar y esas cosas y solo, solo a Alfredo Rada se le ocurre, se le ocurre ser tan brillante. Yo no sé, viejo puta, en este país, ¿por qué no lo ponen de presidente Alfredo Rada, viejo? Puta, es el tipo más brillante que he visto en mi vida. Mierda, háganme el favor. Este pobre es uno de los portavoces del gobierno. Pero claro que el referéndum es un punto de partida importantísimo para el futuro político. Por supuesto que es un punto de partida importante para el futuro de este país, porque una cosa es con candidato Evo Morales y otra cosa es sin candidato Evo Morales. Una cosa es con candidato Álvaro García Linera y otra cosa es sin candidato Álvaro García Linera. Una cosa es que el movimiento al socialismo gane el referéndum y otra cosa es que el movimiento al socialismo pierda el referéndum. Una cosa es que respeten el resultado del referéndum y otra cosa es que no lo respeten. Para que lo respeten, el triunfo de quienes no quieren la manipulación de la constitución política del Estado, el cambio de la constitución política del Estado, para los que entendemos que no puede ser que Evo Morales le dé dádivas a la gente para quedarse 20 años en el poder, 19 años en el poder. Háganme el favor, hombre. Puta, esto lo sabe un chico aprendiz de primer año de derecho político, hombre. No puede ser que este hombre crea que es un mago, un genio de la política porque viene a decir lo que está diciendo. Más bien uno anda preguntándole a Rubén Costa, anda preguntándole... Yo noto hasta una mala intención en Alfredo Rada. El movimiento al socialismo ha determinado que Rubén Costa va a ser su enemigo. Ojo, ojo que esto es terrible. El enemigo del gobierno lo está señalando y lo está poniendo el gobierno, es Rubén Costa. Este va a ser nuestro enemigo y resulta que el enemigo no aparece. El enemigo anda hablando de pajaritos preñados y no habla, anda hablando de política. Y no sale a dar la cara para decir, señores, nosotros como demócratas salimos a la calle y decimos no. Así de sencillo. Están acomplejados los políticos, Doria Medina por su parte también, que debe estar preocupándose porque no lo toman en cuenta. Porque el gobierno determina... Claro, si uno mira las encuestas, todas las encuestas, Samuel Doria Medina tiene mejor perfil político hoy que Rubén Costa. Entonces, no. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno escoge oponente. Me voy a tirar con este. ¿Por qué? Con el más débil. ¿Para qué? Para que el más débil le saque al otro, que también puede ser su opositor, para que le saque votos. ¿Es inteligente? Es. Es de mero trámite. No es ni siquiera una cuestión inteligente. Y yo soy de los que sostiene que si la sociedad civil sin la participación de los partidos políticos, porque deciden los partidos no entrar a lo que nosotros estamos gritando y hablando y planteando que sea el no, porque es nuestro derecho. Si nosotros logramos establecer un triunfo del no sin los partidos políticos, yo les plantearé a los partidos políticos de una vez que tengan la delicadeza de cerrarse y de irse. Porque si nosotros podemos ir con el no, solitos también seguramente podremos lanzar una fuerza opositora en tres años en la que yo no voy a entrar, por supuesto. Pero habrá una oposición capaz de lanzar una fuerza que les diga a estos señores, oye, ustedes no entraron en nada, viejo. No seas cojudo, no vengas a adueñarte de lo que ni siquiera tuviste el coraje de participar. Es alarmante, alarmante el bajo nivel político que ha comenzado a anotarse en el gobierno. Como gran teoría política la tira Alfredo Rada, no, no, esto significa que la derecha, la derecha para comenzar asusta cada vez menos. A Sánchez de Lozada se fue hace 10 años, 12 años a Estados Unidos, los nuevos electores que son las grandes mayorías de gente joven, no lo conocen. Un tipo que tiene 28 años no lo ha visto a Gonzalo Sánchez de Lozada en política nunca. Cuando él se fue tenía 18, 17. No lo ha visto nunca en política. Hay que ser burro de verdad, burro pero bruto de solemnidad para seguir hablando de Sánchez de Lozada. Cuando un tipo de 30 años no sabe quién es Sánchez de Lozada, no lo ha visto nunca. Háganme el favor, hay que ser bestia. Política completa. ¿Cómo se te ocurre hablar de un cadáver político? ¿Cómo se te ocurre traerlo? Y la gente, ¿ustedes creen que va a entrar la gente a ver quién es Sánchez de Lozada? Háganme el favor, hombre. Háganme el favor. Pero ante tu falta de propuesta, y además, ¿qué es lo que ha pasado? El gobierno ha hecho encuestas. La misma encuesta, todo el mundo está haciendo encuestas, nadie las quiere tirar, pero las encuestas son interesantísimas. Hay un 58% de gente que dice no. Y el voto en favor del presidente está más o menos en un 44%, 45% y hay una gran cantidad de indecisos. Entonces, el gobierno cree que puede capturar algo de esos indecisos. Porque aparejada de esa pregunta de, ¿estás de acuerdo con reformar la constitución te dicen no? Porque la gente tiene que, los políticos y la gente tiene que ser más inteligentes. en la papeleta electoral, en la papeleta del referéndum, en ninguna parte te dice usted está de acuerdo en la reelección de Evo o no. Usted dice está de acuerdo con la reforma de la constitución. Entonces, lo que tenés que hablar es el no a la reforma de la constitución. Por ahí tenés que ir, no a la reforma de la constitución que le va a permitir a estos señores seguir en el gobierno. Pero, a ver, junto con el no estoy de acuerdo con reformar la constitución, viene una pregunta que es interesantísima. ¿Usted cree que este gobierno es corrupto? El 88% de la gente cree que este gobierno es corrupto. Por eso es que han salido de sus casas de bruja a agarrar presos al que puedan, para dar una imagen de que son, de que están aplicando la ley y no sé, son huevadas todas estas. Son huevadas. Esta gente debía estar presa hace rato. Debió haber sido investigado hace rato. Pero además de tenerlo, no nos garantiza que después del referéndum, si ganan, no lo vayan a alargar. Porque son altos dirigentes del movimiento del socialismo. Entre ellos, debiera ser investigada seriamente doña Nemesia Chacoyo, amiga de muchos empresarios cruceños, debiera ser investigada. No aguanta una investigación doña Nemesia. Doña Nemesia Chacoyo, en su condición de ministra, era la máxima autoridad ejecutiva y no pueden haber 10 empleados de ella que sean corruptos y que ella no sea por lo menos indagada por incumplimiento de deberes formales y por otras cosas. Pero don Alfredo Rada cree que es un genio en política, por decir lo que está diciendo. Ya les digo, hablar de Sánchez Lozada, ¿qué año se fue Sánchez Lozada? ¿2003? 2003, hace 12 años. 2003 fue Carlos Mesa, ¿no? Sí, Carlos Mesa fue presidente. 2013 fue. Hace 12 años. Un tipo de 30 años. Ahorita tenía 18, no había votado. Recién estaba comenzando a votar. ¿A ese le vas a hablar de Sánchez Lozada? ¿A ese grueso de la población de 30 años? Andate a los de 18 que van a votar en esta. Andate a los de 25 que van a votar en esta. Y sumá, si tenés un poquito de seso, sumá, ¿cuánta gente no ha oído hablar, no ha oído hablar del tipo que vos estás tratando de posicionar en la política como coco? Y encima hay que hacer cojudo. ¡Qué suerte que tiene! La oposición no tiene plan, no tiene proyecto, no tiene presencia y sin embargo este hombre trabaja para él porque dice, este es el Macri boliviano, Rubén Costa, él lo elige. Este es el Macri boliviano. Y cuando le vas y preguntás a la gente, ¿quién es Macri? El que derrotó al poder corrupto de Argentina y además es un ganador. ¡Ah, la mierda! ¿Y lo estás comparando con el ganador? ¿Querés hacerlo imitable? ¿Querés demostrar que es posible? No seas burro, hombre. ¿Sabes qué? Debe ser tan fácil ser asesor político en el movimiento del socialismo. Lo único que tenés que hacer es decirle, cállate, no hables tanta huevada, hombre, le estás haciendo daño al partido. No hables de la derecha, no existe la derecha, no existe la derecha. Porque cuando uno dice la izquierda, y ahorita lo vamos a tocar el tema, la izquierda se está debilitando. Y contame Paquín, Paquín. Lenin decía, ¿a quién beneficia? Y yo te pregunto, ¿se están debilitando Paquín? Mientras no tengas esa respuesta, podés seguir pensando que el proyecto de al frente es todavía fuerte. En fin.